Bueno, esta prueba va a ser una prueba muy dura, es lo que es el Jet Ride, que comprende lo que es circuito y etapas de navegación. Es una competencia en la que la mayoría de los pilotos peruanos va a ser la primera vez en la que vamos a competir. Bueno, va a ser un campeonato muy bonito, son ocho días de competencia, siendo lo que más nos gusta, así que hay muy buenas expectativas sobre esa carrera. El primer día partimos desde Aguadulce y nos vamos hasta Cerro Azul. Previamente vamos a tener una competencia de circuitos de 45 minutos, lo cual también es diferente a lo que hemos corrido antes, porque la mayoría de circuitos tienen una duración de 20 a 25 minutos. Entonces, en todas las etapas nos llevan al extremo de la resistencia. Luego esa noche pernoctamos en Cerro Azul y nos vamos hacia Paracas. Esos son más o menos 95 kilómetros de navegación, en los que tenemos que calcular mucho el consumo del combustible. No necesariamente el que va más rápido es el que va a ganar, porque si no se puede quedar botado. Entonces, hay la opción de llevar combustible en la parte de atrás de la moto, solamente 10 litros de combustible. Si lo usas, te penalizan. Entonces, hay que ser inteligente en el manejo del combustible, en el manejo del GPS y de medir la velocidad para las distintas pruebas. Hay días que nosotros tenemos que alejarnos 10, 15 kilómetros de costa. No se ve la costa, no se ve el punto de referencia y toda la navegación se hace por GPS. Entonces, tienes que ir muy rápido y leyendo el GPS, porque son segundos que puedes perder o una distracción que te puedes caer al agua. Entonces, sí, hay que aprender a navegar. Es una cosa adicional que tiene esta prueba. Yo corro en F1, siempre corrió solo. Me he preparado para F1. Obviamente, el F2 no necesariamente es la mitad del esfuerzo, pero compartes con alguien el recorrido. Entonces, es un poco de repente menos exigente físicamente, pero en cada ruta el que va en F2 tiene que realmente exprimirse al máximo. El que va en F1 se exige de repente el doble en la distancia, pero tiene que ir también regulando su físico. Entonces, a mí me gusta correr en F1, yo le voy a dar todo a F1. Le voy a ir como se dice acá al mango, Dios quiera bien. Me he preparado para F1 y ahí voy a competir. Gracias. 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 Gracias.